Voy a cantar esta kirpa Hay esta kirpa como todo un buen llanero Que defiende sus costumbres Hay sus costumbres y todo el suelo llanero Fui criado allá en Maporal Tierra de encanto y ensueño Campesino cien por ciento Trabajador y coplero Maestro que toque el arpa Que toque el arpa Jale las primas ligero Y aquí está José Ramírez José Ramírez cantando más que los buenos Soy un hombre de a caballo De alpargaste y de sombrero Más creo yo que un sacuetusa Regado en el gallinero Esta kirpa que les canto Ay que les canto Nació de mi inspiración Para cantarle a mi patria Ay a mi patria Con orgullo y con honor Rescatemos las raíces Y valores del folclor Que se han perdido en el tiempo Por una generación No se preocupe paisano Anda paisano Ya les tengo hecho el cajón Para todas esas personas Esas personas que cambian nuestra nación Rescatemos las costumbres Que nos dejó Dios Simón El carajo legendario Y el guerrero del folclor Voy a nombrar a unos cantantes Unos cantantes que marcaron el camino Para soditos nosotros Ay pa' nosotros Que seguimos con su trino El finao Carlos Guevara Un coplero del lancino Y el mandinga de la copla Con su verso era asesino Romero Pa' remelar Pa' remelar Pa' remelar Pa' ya cumplimos el destino De grabar mi primer disco Mi primer disco Como lo había prometido La meta ya está cumplida Gracias le doy mis amigos A mi padre y a mi esposa Por el apoyo ofrecido